Con la responsabilidad de trabajar hombro a hombro con la iniciativa privada, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, atestigó la toma de compromiso del presidente y del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Hidalgo, para los periodos 2024-2025 y 2024-2026, respectivamente. Durante su mensaje, el mandatario estatal enfatizó que el trabajo coordinado entre cada sector de la población permite construir mejores oportunidades para la gente. El esfuerzo de todos los sectores posibilita sacar adelante un proyecto importante que se llama México y que se llama Hidalgo, manifestó. Es fundamental señalar la responsabilidad de las y los empresarios, las y los trabajadores, la responsabilidad que asumen las instancias de gobierno municipal, estatal y federal. Esa combinación debe tener como efecto proyectarnos como una entidad federativa sólida, receptora de inversiones. Cerrar el vínculo entre la academia con el sector productivo, en eso estamos trabajando intensamente con las y los empresarios, agregó el mandatario hidalguense. Por ello, Menchaca Salazar se comprometió a seguir respaldando políticas públicas que acompañen el emprendimiento de proyectos productivos, así como el aumento de programas sociales que beneficien directamente a juventudes egresadas de instituciones de educación de nivel superior, personas adultas mayores con discapacidad, mujeres, artesanos y otros grupos que permanecieron al margen del desarrollo económico. Por su parte, el vicepresidente nacional de Centros Empresariales y Federaciones, Juan José Sierra Álvarez, en representación del dirigente nacional de Coparmex, José Medina Mora y Casa, destacó que este acto representa el fortalecimiento del empresariado hidalguense por medio de los estatutos de dicho organismo. Sierra Álvarez exhortó a quienes integran el nuevo comité directivo a seguir impulsando acciones que fortalezcan a México. Hoy, todos ustedes deben sumarse de manera decidida y en unidad para lograr un mejor país para nuestras empresas y para las miles de familias que dependen de ellas, puntualizó. Como empresarios, tenemos la responsabilidad de formarnos como humanistas, declaró el presidente de la Coparmex Hidalgo, Juan Manuel Batres Campos, quien reconoció los logros alcanzados por la actual administración estatal durante su segundo año de gestión, los cuales permiten garantizar la seguridad, la educación y el bienestar de la gente. Señor gobernador, no deje de considerarnos como aliados para sumar en favor de nuestro estado. Añadió al tiempo de recordar que la Coparmex seguirá acatando valores como el bien común, la responsabilidad social y solidaridad para asegurar más y mejores empresas para Hidalgo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.